de los reinos celestiales de los ángeles del cielo mandaremos este rezo al corazón de la tierra de la selva luminosa de los apús de los andes juntaremos, venceremos rojitos nuestros males de las selvas y los ríos las montañas y volcanes escucharemos, votaremos rojitos nuestros males desde el centro de la tierra derechito hasta el cielo subiremos, subiremos en la escalera del cielo subiremos, cantaremos de los reinos celestiales de los ángeles del cielo mandaremos este rezo al corazón de la tierra de la selva luminosa de los apús de los andes juntaremos, venceremos rojitos nuestros males de las selvas y los ríos las montañas y volcanes empezaremos, votaremos rojitos nuestros males desde el centro de la tierra derechito hasta el cielo subiremos, subiremos en la escalera del cielo traina, 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 traina Subiremos en arcoíris, en colores Subiremos, cantaremos 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 Subiremos Subiremos, cantaremos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amo y maestro del conocimiento. Amo y maestro de todos los curacas. Amo y maestro de todos los curacas. Amo, 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 amo de la luz. Amo, 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 amo de la luz. Amo y maestro de todos los curacas. 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 Música Música Más allá del sol nací Una estrella en el cielo me trajo aquí Música Para vivir, para descubrir El gran misterio, el gran secreto de Música Vivir el amor Música Sentimiento al momento corazón latiendo Y sentir que todo vive en mí Que todo Vive en ti Todo es un espejo Perfecto reflejo De lo que hay en mí De lo Que hay en ti Mirando hacia el cielo Atento en silencio Perfecto distingo Mirando el camino A seguir Confío en la brisa No hay tiempo y sin prisa Ante la tormenta La vida es eterna Ay Que sonreír Alegre despierto Tus ojos yo miro Y en cada ser vivo Me observas a A mi vivir El amor me levanta Divina fragancia Aliento de vida Atrae la luz Ah Mi corazón Mi corazón Te honro y te canto Cuando me levanto Levanto mi rezo Agradeciéndote Ah Ah A ti A ti Gran Creador Creador de los cielos La tierra Y el aire Y el agua Y el fuego Que habitas en mí Que Ah Habitar en ti Confío en la brisa, no hay tiempo y sin prisa Ante la tormenta la vida es eterna Hay que sonreír Alegre despierto tus ojos yo miro Y cada ser vivo me observas a mi vivir El amor me levanta divina fragancia Aliento de vida traes la luz Ah, mi corazón Te honro y te canto cuando me levanto Levanto mi rezo agradeciendo Creador de los cielos, la tierra y el aire El agua y el fuego que habitas en mí Que ah, habita en ti Levanto mi rezo agradeciéndote a ti gran creadur A ti, a ti gran creadur La tierra y el fuego que habitas en mí La tierra y el fuego que habitas en mí Tú nos acercas a el corazón De la tierra y a todos Su amor, ayahuasca Hoy te venimos a cantar De la tierra y el fuego que habitas en mí De la tierra y el fuego que habitas en mí De la tierra y el fuego que habitas en mí De la tierra y el fuego que habitas en mí De la tierra y el fuego que habitas en mí De la tierra y el fuego que habitas en mí De la tierra y el fuego que habitas en mí Gracias, Padre tierra Por enseñarnos a amar Tu amor es puro Como las montañas Tu amor es libre Como el viento Tu amor Es la magia Es la magia Es la magia Es la magia Tu amor Tu amor Tu amor Rosa y Udazán Es la magia 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 Ella, ella Tú nos acercas a el corazón De la tierra y a todo su amor Ayahuasca, hoy te venimos a agradecer Tú nos enseñas cómo volar Que como águilas podemos mirar Pachamama, hoy te venimos a honrar Ay, nay, nay, nay Ay, nay, 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 nay ¡Gracias! 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 Y a lo lejos, a lo lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Ese pájaro es mi abuela, es mi abuela y aguasca que canta enamorada. Y a lo lejos, a lo lejos oigo el canto enamorado de un pájaro Y ese pájaro es mi abuela, es mi abuela ayahuasca que canta enamorada Aguila, 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 Y a lo lejos, a lo lejos soy yo En canto enamorado de un pájaro Y ese pájaro es mi abuela Es mi abuela y armasca que canta enamorada Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta La gira, gira La 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 ¡Gracias! 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 Más medicina en nuestro corazón Ya vienen volando aguilas de fuego en nuestro interior Vienen a dejarnos un pedacito del Padre Sol Ay, 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 águilas en nuestro corazón Ay, 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 águilas en nuestro corazón Brillan las estrellas, nos están brindando la luz del Creador Cuida a sus hijitos, nos ilumina con amor Ay, ay, águilas en nuestro corazón Ay, águilas en nuestro corazón Ya vienes sanando, madrecita, ayahuasca en nuestro corazón Las gracias te damos, por tanto, tanto amor Ay, 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 águilas en nuestro corazón Ay, 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 medicina en nuestro corazón Ay, 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 hay amor en nuestro corazón Ay, 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 ay Raíta, raíta, raíta Raíta, raíta, raíta Ven, 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 tráenos tus aves Esto es por el río y por la tierra y por el mar Volando en el cielo el poder de luz está Esto es por el río y por la tierra y por el mar Volando en el cielo el poder de luz está Ayahuasca, capi Inti, pirrua, currupi, currupi Ayahuasca, capi Inti, pirrua, currupi, currupi Como me enseñaron yo aquí vengo a rezar Agradezco al cielo que nos abra su poder Como me enseñaron yo aquí vengo a rezar Agradezco al cielo que nos abra su saber Como me enseñaron yo aquí vengo la cume Taita Inti Padre Sol, ven, 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 trae tu saber Taita Inti Padre Sol, ven, 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 trae tu poder Esto es por el río y por la tierra y por el mar Volando en el cielo el poder de Dios está Esto es por el río y por la tierra y por el mar Volando en el cielo el poder de Dios está Ayahuasca Capi Inti Inti Roa Currupi Ayahuasca Capi Inti Inti Roa Currupi Taita Inti Roa Currupi Taita Inti Roa Currupi Abrazo poder Como me enseñaron allí vengo a rezar Agradezco al cielo que nos abra su saber ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!